El sector agroindustrial en esta feria le da un mensaje a toda la Argentina y nosotros como referentes políticos en todo caso, como hombres comprometidos con el futuro de la Argentina, evidentemente tenemos un aliado en el sector agropecuario y el sector agroindustrial, es un sector al que hay que potenciarle, hay que darle reglas de juego claras y estables en el tiempo, cosa que no ha ocurrido en estos años, donde hemos ido y vuelto con distintos tipos de medidas, creo que es un sector al que hay que garantizarle el financiamiento para que realmente pueda invertir, es un sector industrial que genera valor agregado permanentemente, que es parte de una gran cadena productiva en la Argentina, una gran potencialidad, como decía Roberto, y puede ser o volver a ser el gran motor del desarrollo argentino. ¡Gracias!